El pasado miércoles 14 de febrero en la vereda Laná, mientras los integrantes del grupo familiar asistían a la ceremonia de la Santa Ceniza, al parecer una brasa del fogón de leña provocó un incendio que consumió la vivienda. Estamos en la Santa Ceniza y nos quemó la casita. Perdimos las camas, los colchones, cobijas, trastes, ollas, nevera, todos los domésticos. Nos perdió los nocheros, la ropa, todo eso nos perdió. Tres personas, entre ellos un adulto mayor de 82 años, resultaron afectados. Pese a la reacción del cuerpo de bomberos, la vivienda fue consumida por las llamas en su totalidad. Bueno, ayer aproximadamente a las 12 y 14 de la tarde se recibe el llamado, el cual alertan de un incendio en una vivienda rural en la vereda Laná. A pesar de la coordinación y el despacho inmediato de los recursos, al llegar al sitio nos encontramos que una vivienda fue consumida totalmente por un incendio que se presenta en la cocina por el descuido de un fogón de leña. El cual causa la pérdida total de la infraestructura de la vivienda, los enseres y deja damnificado a tres personas de un mismo núcleo familiar. Cuatro incendios más en cobertura vegetal ha tenido que atender el cuerpo de bomberos en lo que va de la semana. Las altas temperaturas y la falta de lluvia incrementan la problemática. Bueno, lo que llevamos esta semana ya tenemos la tensión de cuatro incendios de cobertura forestal. Todos han sido por el tema de preparación de terrenos para la expansión agrícola. Quemas que se han salido de control y que han generado daños considerables en el tema ambientales y también a terceros. La recomendación que le hacemos como cuerpo de bomberos a la comunidad es acatar la restricción en este momento que se encuentra en el municipio de Urrao de no quemas y la prohibición de realización de este tipo de actividades. Evítese sanciones. Recuerde que es importante que avisen a tiempo a cualquier novedad que se presente para la atención oportuna de este tipo de emergencias. La familia acude a la solidaridad de los ciudadanos pues perdieron todos sus enseres. Por ahora se hospedan en la casa de un vecino pero esperan prontamente poder reconstruir su vivienda.